Los saluda para América Tucumán y hablar en esta tarde en América sobre, no sé si una gran preocupación, porque desde que comenzó la pandemia todos sabíamos que el COVID llegó para quedarse. Se registraron aumentos de más casos en la provincia de Tucumán. ¿Cómo estamos en esa situación, doctor? Buenas tardes. Laura los saluda. En la última semana epidemiológica arrojó, digamos, un aumento de casos. Eso no es alarmante debido a que son pacientes que generalmente son ambulatorios. Recordarle a la población que el sistema provincial de salud sigue haciendo testeos de COVID, sigue haciendo los hisopados. Entonces eso nos lleva a que cada análisis semanalmente pudimos detectar un poquito más de 300 casos con un 18% de positividad en los test. Así que bueno, nada, eso arrojó la semana epidemiológica y nos ocupamos, no nos preocupamos de recordar todas las medidas preventivas que hay que tener para esta situación, ¿no? Claro. Bueno, doctor, ya que lo tenemos al aire, hay que pedir a nuestros televidentes, a las personas, más a las personas de riesgo, a ver, que nos acerquemos a los lugares donde están emitiendo la vacuna, que usemos en los lugares el barbijo. Tenemos que, a ver, ya es una costumbre el tema del alcohol, del cuidado de las manos. Sí, ¿me escuchás? Sí, lo escucho perfecto, doctor. No, bien. Bueno, nunca está de más recordar las medidas preventivas que hay que tener, el lavado, la higiene de manos, la ventilación de los ambientes, si están en un lugar de atención de salud, que el ministerio tiene una resolución ministerial que indica que todos los agentes de salud deben permanecer con barbijo dentro de los servicios. Si las personas están con síntomas respiratorios, conviven con niños, con bebés o personas de riesgo, también el uso del barbijo debería ser una medida preventiva para no contagiar a las personas que por ahí son más sensibles a la patología. Y recordar que las personas que ya se vacunaron, que hayan pasado más de seis meses de la vacunación, tienen que colocarse nuevamente la vacuna para el COVID, sobre todo las personas que son de riesgo. Claro, sí, sí, eso es muy importante, doctor. Bueno, reiteramos entonces cómo estamos en situación epidemiológica en la provincia de Tucumán a esta fecha, 7 de noviembre. Bueno, la semana pasada el rojoma de 300 casos, en los testeos de ayer tenemos entre 27 y 30 casos, o sea que por ahí podemos decir que está descendiendo el diagnóstico del COVID en la provincia, pero bueno, siempre nuestro sistema de salud y nuestra dirección de epidemiología están constantemente informándonos para ver dónde tenemos que reforzar las medidas y preparando ya para la contingencia que puede llegar a pasar, recordemos que ya en esta etapa del año tenemos posiblemente tengamos el reingreso del dengue, las patologías que comúnmente son estivales, el aumento de la diarrea, por eso está bien reforzar la recomendación del manejo seguro de los alimentos, el lavado de manos, eso siempre tenemos que recordarle a toda la población en general y el cuidado sobre todo en los días que haga más calor de la hidratación en los niños y en los adultos mayores, que son por ahí población más de riesgo de deshidratación y que si tienen patología gastrointestinal puedan llegar a deshidratarse y también ahora que llovió, aprovechando el momento y que podemos ser un poquito transmisores de medidas preventivas, ahora que llovió, recorrer nuevamente todos los lugares que habitamos, los fondos de las casas, eliminar los posibles criaderos de mosquitos para que no tengamos mucha proliferación de mosquitos y de esa manera prevenir indirectamente la transmisión del dengue si reingresa a la provincia o si empezamos a tener casos. Bien, doctor, es necesario también nosotros como sociedad cuidarnos, estar atento al mínimo síntoma, porque a ver, muchos dicen, ¿será una gripe? ¿será COVID? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo me doy cuenta y cómo hacemos esa comparación? No olvidemos que la sintomatología prevalente del síndrome febril, todos los síntomas respiratorios, dolor corporal, dolor de cabeza, cefalea, también puede venir acompañada con dolor abdominal, vómito y diarrea, todos son síntomas a los cuales nos deben llevar a que consultemos a un profesional que nos pueda dedicar de la mejor manera y realizar el tratamiento oportuno para evitar complicaciones, ya sea cual fuera la patología que estemos cursando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!